Tenemos una incidencia acumulada de 142 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero sí que es cierto que hay una variabilidad importante con comunidades que están por debajo de los 50 casos por 100.000, 42 en concreto en alguna comunidad autónoma, hasta estar por encima incluso de los 400 alguna de las comunidades autónomas. Es cierto que son las dos comunidades ahora mismo, las dos ciudades que hay mayor incidencia, son Ceuta y Melilla, que aunque a nivel local tienen una incidencia muy alta, su impacto en la media nacional es relativamente pequeña. En los próximos días ya podemos esperar un descenso de producirse muy, muy lento. Es poco probable que haya comunidades que tengan, que inicien incrementos ahora de forma inmediata en los próximos días. No se puede descartar, pero desde luego es poco probable que tengan incrementos importantes si los hay. Sí que es esperable que haya pequeñas ondulaciones en el proceso de descenso que podamos observar de aquí en adelante. La situación ahora mismo es una situación en la que hay una transmisión mucho más controlada que teníamos hace unas semanas, pero en la que todavía estamos con un riesgo importante de que esta transmisión vuelva de nuevo a incrementarse. Por lo tanto, las medidas que estén vigentes se deben aplicar con mucho celo y, sobre todo, las medidas de protección personal se tienen que aplicar de una forma muchísimo más estricta, sobre todo en las zonas donde se vayan relajando otras medidas que puedan favorecer un incremento de las actividades económicas o sociales. Gracias por ver el video.